En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a un amor extraordinario con cada uno de ustedes. De Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a los discípulos, ¿Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y obvierás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. El amor que nos pide Jesús, el amor que nos invita a practicar, es un amor que va más allá de la justicia, de lo que es lo correcto, de acuerdo a diversos criterios humanos. Es un amor que implica una generosidad radical y por eso repite una y otra vez en estos versículos la invitación a hacerlo todo, pero de manera extraordinaria, que es aquello que va más allá de lo ordinario. Lo ordinario puede ser suficiente, puede ser justo a los ojos del mundo, pero el amor que nos pide Dios tiene que ir más allá, como aquel que nos amó hasta el extremo de dar su vida por nuestra salvación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.